Por Dios ¿Se escucha el señor Mango? Ahí lo vemos, ahí lo vemos Ahí lo vemos, mírenlo, mírenlo Está al aire Mango, está al aire Mango No, eh Bueno, en este momento nos encontramos en la administración nacional de televisión En la parte de afuera exactamente Son las 11 y 30 minutos de la noche Acá las personas de los edificios cercanos al canal De esta planta televisiva Están siendo asediados por un grupo de no más de 20, 30 personas Vamos a hacer un acercamiento por acá En este momento ustedes pueden ver Vamos a acercarlo por aquí, por este lado Para que la gente vea Por aquí Por este lado Ustedes ven allá Estamos en vivo, señores, de la administración de televisión Miren el grupo de personas No más de 30, 20 personas Que se encuentran allí Incitando a la violencia A un subvertido del orden público Desde tempranas horas del día Y, por supuesto, ustedes pueden ver Aquí hay alrededor de 20, 30 edificios Que están en esta cuadra Y estas personas Continúan con el asedio a venezolana de televisión Desde tempranas horas Este es el sexto día Recordamos, este es el sexto día Que es Asediado este canal Por este tipo Estos grupos Bueno, la violencia que ustedes están viendo Los cuerpos policiales están acá de este lado Vamos a hacer un estombo por aquí, por este lado Donde se encuentra la policía nacional Resguardando las instalaciones De la planta televisiva Estamos demostrando La realidad De lo que muchos medios internacionales No están pasando Y de cómo Muchos dicen que en este país No hay libertad de expresión Vean ustedes Esto es lo que muchos medios Han catalogado De que no existe libertad de expresión Estamos en vivo Repito, estamos en vivo Desde las inmediaciones Venezolana de televisión Exactamente donde está el edificio Icoa Y allí Hay alrededor de más de Veinte, treinta personas Con El rostro Vamos a meterlo por este lado Por acá Escuchen ustedes Los mensajes violentos Por parte de estas personas Y bueno Esto es lo que está sucediendo Vamos a retirarnos Porque no tenemos garantizada La seguridad Estas personas están muy violentas Entonces es una protesta Supuestamente por la paz Y por la vida Bueno Esa es la situación Que se está viviendo En estos momentos En las afueras De venezolanas De televisión Sexto día De asedio Entonces